Muy bien chicos, ahí va el enlace ingreso. Gracias. 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 Ramírez, Altamirano, Fernando Sánchez, Mori, Altamirano, Fernando Sánchez, Mori, Altamirano, Fernando Sánchez, Mori, Altamirano, Fernando Sánchez, Mori. Muy bien, muy buen grupo, avanzamos. Oh, nadie tiene prendido su cámara. A ver, apúrense. Muy bien, Mori. El primer 20. Rosita, Altamirano, igual. No veo más. Mamani, Palomino, Villarreal. Mamani, Palomino, Villarreal. Mamani, Palomino, Villarreal. Mamani, Palomino, Villarreal. Apúrense. Muy bien, Palomino. Mamani, Valeria. Mamani, Valeria. Mamani, Valeria. Mamani, Valeria. Apúrense. Acá están todos Muy bien, muy bien Excelente Acá igual Excelente, excelente Arianita Chávez Falta A ver acá Melanie López Sánchez Socolaya López Sánchez Socolaya No hay más por acá Socolaya López Ah, Nicole también Socolaya López Nicole Bueno, Nicole y Socolaya serían dos Dos, 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 dos Nada más Nicole y Socolaya Acúrense Todos los demás están bien Los felicito Muy bien Vamos a compartir pantalla Compartimos pantalla 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 Listo Compartimos Listo Esto subimos un poquito Esto jalamos para este lado Ahí estamos bien Esto minimizamos Y ahora Abrimos El Open El Open Ya lo pueden ver seguramente Muy bien Ecuaciones cuadráticas Aquí me dice La suma de las raíces Por aspa simple De x cuadrado Más 2x más 1 Igual a 0 Suma de raíces Suma de raíces La suma de las raíces De x cuadrado Más 2x más 1 Igual a 0 Está recontra fácil Está recontra fácil Las raíces son iguales Ya hay 8 Muy bien Está fácil Ya hay 10 Qué bueno Los felicito Ya hay 12 Ya hay 14 Suficiente creo Vamos a ver si están bien Rosa Altamirano La única Si no hay más Muy bien Rosita Altamirano ¿Dónde están? Su 20 Era Menos 1 Y menos 1 Menos 2 Todos pusieron 2 Era menos 2 ¿Ya? Así es que La próxima No se olviden los signos Pues los signos Se han equivocado La segunda La x cuadrado La x cuadrada más 3x más 2 Igual a 0 Suma de las dos raíces Suma de las dos raíces Cuidado con el signo Tenga mucho cuidado con el signo Muchas gracias Ahora No se olviden las 3 O Al만 Gracias. Cordero, Yamilé, Rodas y Venegas, tarde. Ahí me mando un hello. Un hello, hello, hello. Muy bien, entonces vamos a ver, Cordero, Yamilé, Guaman, a ver qué objeto vamos a dar respuesta, ¿ya? Oyolo, muy bien. Se olvidan el negativo. Altamirano también está muy bien. Oyolo y Altamirano, no hay más. Estos son los anteriores. Altamirano es el segundo 20. Y Oyolo no sé si es su primer o segundo 20. Primero. Listo. Se están equivocando en los signos. Varios se están equivocando en los signos. Coser acaba de entrar. Alguien más entró y me dio su nombre. Porque están mirando respuestas. Después vemos. Cerramos acá. Abrimos por acá. El último. X cuadrado menos 4 igual 0. Suma de raíces. Suma de raíces. Suma de raíces. X cuadrado menos 4 igual 0. Por el chat. Y empezamos a resolver. Traten de sacar de su 20. Ya hay varios. Todos tienen que estar trabajando y tengo que estar viéndolos. Leonardo Cordero. Muy bien. Yamile. Muy bien. Soco Alaya. No prendes tu cámara. Tienes que prenderlo. Ya. Seguimos por acá. Muy bien. Todo está muy bien. Sí. Todos. Chambeando. Bueno. Aquí hay uno. Romaní. Diego López. Palomino. Ya tienen que ponerlo los tres. Si no. Es como si no estuvieran en clase. Es más. Lo que nos han dicho es que lo saquemos. Y lo vean luego por. Plataforma. Pero como yo soy bueno. Ya. Pero no les voy a poner presente ni nota. Pues ya. Porque no sé si están trabajando. Ahí me manda un hello. Un hello. Un hello. Un hello. Hello. Ya. A ver. Ajá. Muy bien. La primera fue Nicole. Holy. Holy. Vamos a ver quién está bien. Ramírez. Muy bien. Ramírez. Oyolo. Acosta. Vamos a poner Ramírez. ¿Dónde está Ramírez? Ramírez. Oyolo. ¿Dónde estás? Oyolo. 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 Segundo 20. Acosta. Está arriba. 20. Nicole. 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 Y no hay más. Sí. No hay más. Nicole. Nicole. Doble 20. Muy bien. Ahí estamos. Correcto. Era cero. Porque era más dos y menos dos. Y más dos y menos dos es cero. ¿Ya? Era cero. Algunos pusieron dos. Otros pusieron menos dos. Pero era cero. Así que ahí está. Muy bien. Ya sabemos cómo resolverlo. Ya hemos visto el marco teórico. Entonces ahora veamos los ejercicios. Hay ya el conjunto de solución de la ecuación cuadrática. X cuadrado es igual a 4X. Muy bien. X cuadrado es igual a 4X. X cuadrado menos 4X vale cero. Factorizo X. X por X. X cuadrado. X por menos 4 menos 4X. Cada uno vale cero. X vale cero. Y X menos 4 vale cero. Es decir, X vale 4. Porque 4 menos 4 vale cero. Conjunto de solución. Cero y cuatro. Primero se pone el menor y luego el mayor. Sencillazo. Sencillazo. Vamos a ponerlo más delgado. Muy bien. Vamos a ponerlo más delgadito. Listo. Entonces vuelve la ecuación y haya X1 entre X2. Entonces X cuadrado menos 25X más 2 es igual a cero. Método del aspa. Tenemos 4 por menos 4 menos 16. Y menos menos 9 menos 25. Ahí está menos 25. Entonces van a hacer. ¿Qué cosa? 4X menos 3 igual a cero. X vale tres cuartos. Es así. Vamos a subirlo mejor, ¿verdad? Ahí ya está. 4X menos 3 vale cero. Y 3X menos 4 vale cero. X vale tres cuartos. Y X vale cuatro tercios. X1 entre X2. Tres cuartos entre cuatro tercios. 3 por 3 es 9. 4 por 4 es 16. 9 y dieciséis avos. No va fácil. Resolví la suma de las inversas de las raíces de la ecuación. X más 1. X menos 3 igual a 12. X más 1. X menos 3 vale 12. X por X. X cuadrado. Menos 3 más 1. Menos 2X. Menos 3 por 1. Menos 3 igual a 12. El 12 pasa acá. X cuadrado. Menos 2X. Menos 3 y menos 12. Menos 15. Serían por aspa simple. X menos 5 y X más 3. Mira. X por X. X cuadrado. Menos 5 más 3. Menos 2X. Menos 5 por más 3. Menos 15. El primer X vale 5. Y el segundo X vale menos 3. Te piden hallar la suma de las inversas. La inversa de 5 es un quinto. La inversa de menos 3 es menos un tercio. Un quinto menos un tercio. Menos 2 quinceavos. Eso ya es fácil. Eso ya es. Suma de fracciones. Sencillazo. Resuelve. Y llega la suma de los cuadrados de las raíces de la ecuación. La suma de los cuadrados de las raíces de la ecuación. X más 2 por X más 4 igual a 6X cuadrado. X por X. X cuadrado. 2 más 4 es 6. 6X. Y 2 por 4 es 8. Igual a 6X cuadrado. Este pasa acá. 6X cuadrado menos X cuadrado. 5X cuadrado. Menos 6X menos 8. Queda 0. Por aspa simple. 5X más 4. 4X menos 2. 5X menos 2. 5X por X. El segundo X. El segundo X. La suma de los cuadrados. 2 menos 4X al cuadrado. 16X cuadrado. 16X cuadrado. 2 al cuadrado. 4. La solución 4. 16X 25. En mixto. En mixto. En mixto. En mixto. En mixto. Sencillazo. La 5. Resuelve. Y ahí a la diferencia. De las raíces de la ecuación. 2X menos 3 por X más 5. Igual a 3X menos 5 por X menos 3. Ya está. 2X por X. 2X cuadrado. 2 por 5. 10. 10 menos 3. 7. Menos 3 por 5. Menos 15. 3X por X. 3X cuadrado. 3 por menos 3. Menos 9. Menos 5. Menos 14. Menos 5 por menos 3. 5 por 3. 15. Ya está. 3X cuadrado. Menos 2X cuadrado. 4X cuadrado. Menos 14. Menos 7. Menos 21X. Y 15 más 15. Porque pasa sumando es 30. No se puede resolver por ASPA. No hay forma. Fórmula general. B menos. Más menos. B cuadrado. Menos 4AC. Sería 321. Y me piden la diferencia. La diferencia. Resto esta menos esta. Se van. 21 con 21. 2 con 2. Y me quedan raíz de 321. Muy bien. Tienen que aprender fórmula general. Tienen que saberlo. En la siguiente ecuación haya la diferencia de las raíces. Ahí está. Distributiva. X por X. X cuadrado. 2 por X. 2X más 5. 3 por 2. 6. Menos 3X. Más X. Menos 4. Es el desarrollo de esto. X cuadrado. Este de acá. 3X pasa a 5X. Y este X menos X. 4X. 6 menos 4. 2. 5 menos 2. 3. Ya está. X más 3. X más 1. Apa simple. El primer X vale menos 3. El segundo X menos 1. Se cambia signo. Ustedes se olvidan cambiar signo y ahí se equivocan. ¿Y qué me piden? Diferencia de cuadrados. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 1 al cuadrado es 1. 9 menos 1 es 8. Estaba fácil porque no era fracción. Si fuera fracción sería complicado. Pero no era fracción. Resuelve la ecuación y da como respuesta el producto de las raíces dividido entre la suma y las raíces. Muy bien. Lo hacemos por aspa. X menos 4. X menos 3. Primera raíz 4. Segundo 3. El producto 4 por 3. La suma 4 más 3. 12 séptimos. Y en verdad era C sobre menos C sobre B. Fórmula pues. O sea, si aplicaban fórmula de frente, 12 séptimos. De frente sin hacer nada. Porque sabían la fórmula. Para eso sirve la fórmula, para ahorrar. Ya lo tienen desde la clase anterior. Así es que deben conocer la fórmula. En la ecuación X cuadrado más 6X menos M. Hallar M si una raíz es menos 2. Si una raíz es menos 2, reemplazamos. Menos 2 al cuadrado. Más 6 por menos 2. Menos 2. Menos 2. En X. Ya está. Menos M vale 0. Menos 2 al cuadrado es 4. Hay un comentario. La 7. Ya regresamos a la 7. Terminamos la 8 y regresamos a la 7. Menos 2 al cuadrado es 4. 6 por menos 2. Menos 12. Menos M vale 0. M vale 4 menos 12. Menos 8. Ya era aplicación directa. Bien. Acá lo hicimos por aspa simple. X menos 4 y X menos 3. ¿Ya? X por X. X por X. X cuadrado. Menos 3 y menos 4. Menos 7X. Menos 3 por menos 4. 12. Entonces ahí está. La primera raíz es 4. La segunda es 3. Me piden ayer el producto. 4 por 3. 12. Sobre dividido entre la suma. 4 más 3. 7. 12 sobre 7. Pero si sabían la fórmula. Era 12 sobre 7. Le aplicaban la fórmula. Y ya estaba. Todos es aspa. Todos. Bueno. Algunos no son aspa como la 5. La 5 es fórmula general. Acá no hay forma de hacer aspa en la 5. Nadie puede hacer por aspa. No se puede. Cuando no es. No se puede aspa. Fórmula general. Es la única. Los demás no. La 6. La 7. La 8. Es aspa. ¿Ya? La mayoría son aspas. Pero algunos no salen. Muy bien. Dar la suma de. No. Allá las dos raíces. ¿Ya? Porque si digo sum y saben fórmula. Es fácil. X cuadrado. Suma de raíces. Menos 7X. Más 12. Igual a cero. Muy bien. Allá el conjunto solución. Allá el conjunto solución. Allá en el conjunto solución. Me está facilazo. Y hay uno. y hay varios y ahí nueve y ahí diez y ahí once y ahí muy bien vamos a ver conjunto solución Hoyolo Mendoza Acosta Altamirano Mendoza Acosta Altamirano Muy bien Rosa Villarreal Nicole Muy bien Bueno No hay más Los demás se equivocaron seguramente en signos Miren esto se pone así esto es x menos 3 por x menos 7 menos 4 y como cada uno vale 0 entonces aquí x vale 3 la primera raíz y como esto también es 0 la segunda raíz vale 4 y el conjunto solución se pone así cs conjunto solución con puntos igual se pone el menor 3 punto y coma el mayor 4 en corchetes y luego su respuesta ya así es si ponen menos 3 menos 4 está mal uno más ya sencillo x cuadrado sencillo más 6 x menos 7 igual 0 listo traten resolverlo conjunto solución el que no esté trabajando con cámara no le voy a dar su punto porque no sé si están plagiando muy bien todos acá trabajando pero no se les vea están más arriba más abajo no están algunas si se les ve muy bien felicitaciones algunos están trabajando muy bien muy muy bien lo felicito y algunos no sé tendrán problemas con su cámara o no quedarán encenderlo pero ya apunté pues apunté venegas mamá ni palomino sigan trabajando ¿ya? en un momentito les doy el pase no sé no sé no sé Listo. Esperamos un minutito. Gracias. Gracias. Muy bien. Ya hay una buena cantidad. Muy bien. Vamos a ver. Valeria López. Algunos no los voy a poner porque no están en cámara. No sé si están trabajando. Valeria López. Hilario Acosta. Valeria López. Valeria López. Hilario Acosta. Muy bien, Acosta. Oyolo Ramírez. Oyolo Ramírez. Muy bien. Chávez. Altamirano. Rosa Villarreal. Altamirano. Muy bien, Altamirano. Rosa Villarreal. Muy bien. Lema ya nuevamente está. Y algunos no porque no lo veo en cámara. Esto ya son otros. Muy bien. Creo que hay tiempo para uno. Un último. Tenemos tiempo. Creo que no. Muy bien. Algunas recomendaciones finales. Chicos, voy a pasar lista porque de repente alguien me ovié. A ver. Lista rapidito. La dejamos de compartir pantalla. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí lo dejamos de compartir pantalla. Y vamos a pasar lista. Atentos a la lista. Y me mandan al toque. Si no están presentes. Está presente Acosta. Altamirano. Chávez. Cordero. Coser. Hilario. Huacho. Guamán. López. Mamani. Mariñas. Mendoza. Morales. More. Oyolo. Palomino. Ramírez. Romaní. Sánchez. Chupillón. Sánchez. Chupillón. Chocualaya. Villarreal. Mamani. Villarreal. Ramírez. Alguien que no llamé. Rapidito por el chat. Rapidito. Rapidito. Porque se nos va en un minuto. Si alguien no llamé. Me escribe por el chat. Me dice. Profe. Yo sí estoy. Míreme. Míreme. Profe. Yo existo. Y ya le pongo presente. Vamos a ver el chat. Diego López. Rosa Villarreal. Sí están. Yo les doy su nombre. López y Villarreal le doy su nombre. Rodas, rodas, rodas. Si rodas no le puse. Rodas. ¿Alguien más? No hay más. Aparte Rodas. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Un segundo. all No hay más Miramos, miramos, miramos No, no hay más, creo Venegas Venegas, 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 Venegas Está bien ¿Alguien más? No hay más, aparte Venegas Bien Creo que nadie más pone Es que están todos Y ahora lo triste es sacar a los que no están en cámara Todos están en cámara Qué raro Realmente no están en cámara Qué raro Eso Extraordinario Extraordinario Y ahora Cosa que Siempre está, no estaba Bueno, ya apareció Regresamos Cito hititos completo Felicitaciones Chicos, antes de cerrar Como les dije en la hora anterior Hagan sus tareas todos los que deben Si no van a salir con notas muy bajas Hagan su carátula Una carátula bonita Van a tener muy buena nota ¿Ya? Y Y bueno Estudien bastante ¿Ya? Aprovechen en leer un poquito Todo lo que pueda Ser algo que les ayude Está bien ¿Ya? Si no hay más consultas Finalizamos A ver yo si estoy bien Todo está muy bien Y entonces Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Correcto Nos vamos yendo Nos vamos yendo Bye bye Chao profesor Hasta luego Ya amor Cuídate un montón Estudia bastante Manda Las tareas a tiempo Chao profesor Subtítica